Buenos días, María Inmaculada. Buenos días, señor Roberto. No te hagas la loca. Yo sé que tú estás enamorada de mi hermano Federico Andrés. ¿Yo? ¿Tú qué crees? ¿Que no me doy cuenta de cómo lo miras? Señor, yo soy ciega. Entonces, entonces, estoy seguro que lo hueles. No, el señor Federico huele a caballo. Tú lo que necesitas es un macho de verdad, no un niño que juegue con caballitos. Señor Roberto, suélteme. Señor Roberto, suélteme. ¿Qué dirá la señora Cristina si nos descubre? No te preocupes. La vieja esa está pegada al televisor esperando los nominados actor de reparto. Actor de reparto. Juan Carlos García, Dulce Margo. Giancarlo Simancas, válgame Dios. Rolando Padilla, mi ex me tiene ganas. Gustavo Rodríguez, de todas maneras rosa. Antonio Dele, de todas maneras rosa. El premio Inter 2013 al actor de reparto es para Juan Carlos García, Dulce Margo. Con todos esos caballos, ¿qué puedo decir? Primero, darle las gracias a los premios Inter, a todo el jurado que conforma, los que toman la decisión. A Televen, por esa novela maravillosa. A Iris Dubs, también por un personaje maravilloso. A tanta gente, pero sobre todo a mi familia. A dos personas que son mi motor de vida, que son mi hijo y mi esposa. Y sobre todo a alguien que me impulsó a meterme en esto. A mi madre que está en el cielo. Para ti, vieja. ¡No, no! ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? ¿De qué me perdí? La madrata fue yo, la madrata. ¿Qué? La madrata que piensa que María Inmaculada fue la que te robó las joyas. Las joyas no, las joyas. Con J. Y entonces, la verdad es que fue Cristina Emperatriz, entonces la quieren inculpar a ella para echarla a la calle. Bueno, pero esa Cristina Emperatriz está bien buena, ¿viste? Ojalá que Federico Andrés se quede con ella. Oye, oye, Cristina Emperatriz, es el diablo en persona. No, Federico Andrés no se puede quedar con ella. Por favor, te lo pido. ¿Por qué? No se puede quedar con ella. No, si ella, si Cristina Emperatriz está demasiado buena que la otra. Con ella es que se tiene que quedar. Ya, pero tú, un momentico. O sea, que tú eres de esos hombres que dejaría a una tipa seria por otra, porque está buena solamente. No, 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 no. Lo que yo estoy diciendo es que la muchacha que hace de Cristina Emperatriz o sea, tiene una personalidad y... ¡Cállate, pollo! ¡Cállate! Cállate ya que te estás hundiendo más y no me dejas escuchar las minadas a... ¡Actriz de reparto! ¡Actriz de reparto del año! Roxana Díaz, Dulce Amargo Carolina Perpetuo, Mi ex me tiene ganas Rubana Montalvo, De todas maneras rosa El premio Inter 2013 a la actriz de reparto del año es para Roxana Díaz, Dulce Amargo Roxana Díaz no se encuentra presente pero recibe su premio Inter 2013 No me importa que seas mi sobrina mi hija, mi nieta, no sé Yo te amo, María Inmaculada Yo también te amo, Federico pero lo nuestro es imposible ¿Qué significa esto, Federico Andrés? ¿Qué haces con esa trepadora? Sí, te está engañando desde hace tiempo ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¿Pero qué es eso? ¡No, no, no! Pero bueno, ¿y usted qué está haciendo ahí? ¡Hostia, Carolina! No, 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 no No, 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 electrónicamente debería de estallar ¡Ya va, ya va, ya va! Dios mío Pollo, pollo Cristina Perpetuo está montando cacho a Federico Andrés ¡Con su hermano! ¡Cállate! ¡Igualada! ¡Ya nosotros dos vamos! Estamos esperando que anunciaran los nominados ¡Actor del año! ¡Actor principal del año! Guillermo García Mi ex me tiene ganas Jonathan Montenegro Mi ex me tiene ganas Ricardo Álamo, Válgame Dios Carlos Montilla, Mi ex me tiene ganas Luciano D'Alessandro, De todas maneras rosa El premio Inter 2013 al actor principal del año es para Luciano D'Alessandro, De todas maneras rosa Wow, gracias Definitivamente interpretar a Felisberto Macho Vergara, muy Vergara Es una responsabilidad y es una bendición Nosotros los actores, personajes así, bueno, lo agradecemos un montón Gracias a los premios Inter, gracias a Benevisión, gracias a toda la producción A los directores, a los técnicos, a ese hermoso equipo de De todas maneras rosa Y a Carlos Pérez, el escritor, gracias ¿Quién te ha generado tú para quitarme? ¡Al hombre de mi vida! ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿Cobrar más que yo? ¡Arrastrada! ¡Ah! ¡Milagro! ¡Es recobrarlo de la vida! ¡No te pierdas la amistad! No me importa que... Porque ya sé que María Inmaculada no es mi sobrina No importa, no te preocupes Mamá la va a votar por ladrona ¡Es la odio! Pero ella, ella no fue la que se robó las joyas ¡Claro! Fue la copetuda de la Cristina Esta que no me acuerdo ¡Ah! ¡Claro, por supuesto! Es tan convincente que podría estar nominada a actriz principal Veamos quién es la ganadora Actriz principal del año Scarlett Ortiz Dulce Amargo Daniel Alvarado Mi ex me tiene ganas Norquiz Batista Mi ex me tiene ganas Sabrina Seara Válgame Dios Marisa Román De todas maneras rosa El premio Inter 2013 a la actriz principal del año Es para Norquiz Batista Mi ex me tiene ganas ¡Ay! ¡Ay! Hablando de orgasmo, acabo de tener uno De verdad, muchísimas gracias por este... Gracias Dios María Inmaculada Cásate conmigo y hazme el hombre más feliz del mundo Sí, Federico Cásémonos en Roma Y pasemos la luna de miel en Veneza Bueno, lo que pasa es que para casarme contigo Tuve que renunciar a la fortuna, familia ¿Qué? Bueno, casémonos en la capillita del colegio San Agustín de Caricuao Vayámonos de luna de miel a Chirimena A playa Pantaleta No sé, no sé Lo importante es que nos amamos Tú estás loco, chico ¿Tú crees que yo voy a seguir comiéndome un cable? ¿Qué va? Cásate con la cua y maesa de Cristina Que yo me caso con tu hermano Pero, aunque sea un piquito, una cosita ¿Qué tú crees? ¿Que esto es la telenovela del año? Pues no, tienes mucha competencia Ahí te dejo a los nominados Telenovela del año Dulce Amargo, Televen Mi ex me tiene ganas Venevisión Válgame Dios, Venevisión De todas maneras Rosa, Venevisión El premio Inter 2013 a telenovela del año Es para Válgame Dios, Venevisión Bueno, gracias No, gracias Bueno, de mi parte gracias Gracias Venevisión Gracias Mónica Montañez Carolina Jacobo Por hacer esta novela tan espectacular Que nos enamoró a todos No solamente a quienes la hicimos Sino al público Gracias Muchas gracias Gracias